El jugador de Tigres Jorge Torres Nilo no quiso hablar sobre el tema de los jugadores sancionados en la selección mexicana, dejando en claro que si a él lo convocan sí responderá al llamado. Gracias a Dios me tocó ir al mundial, no puedo hablar de que se haga o que no. Rafael Márquez tiene un cartel muy importante en México, es un jugador de mucho peso para todo el fútbol mexicano y es respetable. Yo como jugador que apenas voy empezando en la selección, no puedo decir nada. Y si me llaman a la selección yo voy a disfrutar primeramente con responsabilidad, dejando todo en la cancha. Ya lo que se haga o lo que se deje de hacer ya en eso no me gustaría meterme, no puedo meterme en esos temas. Yo cuando me llaman voy a hacer mi trabajo y a sudar en la cancha.